Aquí estamos con el senador Bianchi esta mañana. ¿Cómo va el café? ¿Va bien? Para despejarse un poco, ¿no? Sí, en primer lugar, muy buenos días. Buenos días, perdón. Muy buen día a toda la audiencia a esta hora de la mañana de Radio Polar en toda la región. ¿En él? ¿Lo vimos ayer? ¿En taller estuvo, no? Hemos estado, sí, en todos los medios. Sí, hemos estado en varios medios nacionales. Y estuve en medios nacionales, partamos por eso si quieres, porque me parece impresentable que nosotros los parlamentarios tengamos que una vez más dar un triste espectáculo con respecto a la situación de nuestras dietas. Hice un proyecto, una indicación, fuimos tres senadores, esa indicación es de mi autoría, para que nosotros nos eliminemos como para que nosotros mismos nos aumentemos la dieta, el reajuste del 6%, y eso generó una batahola, generó un escándalo por parte de la presidenta del propio Senado, de mis colegas, de senadoras y senadores, que sobre esta materia no dijeron nada, nada, sino que solamente atacaron el que yo, el pecado que cometí es que dije que nosotros los parlamentarios no podíamos reajustarnos la dieta. Ese fue mi gran pecado. No podemos y no debemos. Y por lo tanto generó, bueno, una trifulca enorme. Me tocó tener un gran alegato allí con la presidenta del Senado. Pero arriba la ANEF estaba, con mucha razón, indignados del espectáculo, pero indignados, porque los echó para afuera, toda la ANEF. Los sacó del Senado, del Hemiciclo. Y yo estaba peleando para que nosotros no nos aumentemos. Eso, bueno, me lo declararon inadmisible, todas las penas del infierno. Así que mire, yo por lo menos actué como hemos actuado siempre. Y eso se hizo público y por lo tanto efectivamente los medios consultaron, rescataron el que tres senadores a lo menos tuvimos la... ¿Quiénes fueron los otros dos, Carlos? Me acompañó en esta materia Chaguán, me acompañó Lili Pérez, me acompañó Baldo Procuriza y Horvath. Nadie más quiso firmar esta indicación. Al revés, dijeron que esto era impresentable. Lo impresentable es que nosotros llevemos adelante este proceso y lo que espero, y ahora sí, lo que están haciendo todos, 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 una vez subida su dieta, lo que están haciendo es hacer ahora protocolos de acuerdo para que el otro año nosotros no seamos lo que nos tengamos que reajustar. Y lo que yo hice ver es que nosotros, los salarios, los sueldos más altos, no podemos tener el mismo reajuste de los sueldos más bajos. Eso es impresentable. Y por eso es que ahora va a haber una gradualidad a mayor sueldo, menos reajuste en todo el sector público. Y lo que yo pedí es que en el caso de los presidentes de la República, de los ministros, de todos los parlamentarios, y de los subsecretarios, en los tramos A, B, C, etc., no exista un incremento de la dieta, un reajuste, y este sea gradual. Y esto lo haga el Ejecutivo, no nosotros. Porque a nosotros al votar el reajuste del salario público también estamos votando nuestro propio reajuste. Y cuando hice esto, en la votación, la verdad es que fue una pelea increíble. Y bueno, por lo menos nosotros sobre esta materia hemos tenido absoluta transparencia. Hay quienes han callado, hay quienes no dicen nada, solo miran, solo colocan una mirada con una sonrisa, pero claramente la gente hoy día ha manifestado que por lo menos se siente que nosotros hemos actuado con la absoluta transparencia. Bueno, cuando hay sonrisas y cuando hay, de repente uno dice escarnio, como voy a tomárselo, pensarán que esto es una medida como populista, seguramente. No, 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 lo quisieron llevar a eso a una... A ver, ¿qué lectura se puede sacar de esto? La lectura es una sola. Es que les molestó mucho el que se diga que nosotros no podemos hacer este reajuste del sector público y nosotros mismos reajustar, ¿no? Les molestó muchísimo. Entonces lo primero que salen, claro, esta es una medida populista. Si lo único populista es que, o sea, o la única medida impresentable es que nadie diga nada, que nadie haga nada. Eso es lo impresentable, porque después pasa. Entonces están tan acostumbrados que después pasó, 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 y actúan en patota, actúan en grupo. Entonces salió, aquí fue terrible lo que hizo Saldívar, por ejemplo. Bueno, gritaba, nos insultaba, nos insultaba. Después, por ejemplo, Pizarro, otro demócrata cristiano, nos insultaba. Lagos Beber nos insultaba. Porque, ¿cómo es posible si el Senado es serio? Bueno, si somos serios, el espectáculo no lo estamos dando nosotros. El espectáculo se da cada vez que hay un problema y no somos capaces de resolverlo. Ahí, y hay muchas medidas populistas, muy populistas. Esta es la única instancia que nosotros tenemos para poder decirle al Ejecutivo, mire, ¿sabe qué? Nosotros no podemos actuar como juez y parte. No podemos reajustar el sector público y nosotros mismos reajustarnos. Es impresentable. Y esto, gracias a Dios, va a cambiar a partir del próximo año y yo por eso que estoy feliz en el sentido de que, por lo menos, nuestro trabajo, que no es populista, fue al punto. Ahora, lo impresentable es que hayan parlamentarias y parlamentarios que callan, que no dicen nada, que ante la situación prefieren bajar la cabeza, que esto pase, pasar inadvertida, inadvertido, y nosotros no. Nosotros lo que hemos hecho es decir, mire, esto no nos parece y eso significó una gran pelea, fundamentalmente, de la democracia cristiana que saltó, pero de manera insolente, de manera introspectiva y de manera muy brutal. Y yo lo enfrenté y les dije lo que había que decirles y punto. Y eso fue lo que pasó a los más pobres. Bueno, en definitiva fue el 6% para el sector público, aquí tuve yo... Es que no es el 6%, es el 0,3%. Claro, 0,3%, pero la diferencia que tenían de un 5,7 parece... Pero esto hace que la gente se vaya cada día empobreciendo más los reajustes. Y si es que el IPC va a ser el que va a ser. Si crecemos menos del 3%, crecemos al 2,6, 2,8, 2,4, va a haber mucho problema el próximo año. Entonces, en esto la idea es que el mínimo sea, obviamente, siempre el incremento del IPC y de allí se busque un reajuste real. Lo propio pasa con las pensiones. Si las pensiones no suben y la gente cada día uno aprecia cómo va un empobrecimiento enorme en las pensiones y en toda la gente. Entonces, aquí los reajustes no dan cuenta de la realidad del encarecimiento del costo de vida en nuestro país y eso es lo impresentable. Bueno, antes de ayer estuve invitada aquí a la dirigente de la mesa negociadora en ese entonces cuando se estaba discutiendo el Senado precisamente este reajuste a Claudia Díaz y ella manifestaba, mira, si esto sale así como está, se acaba de una cuenta, me decía, los parlamentarios, Presidente, todos van a tener un aumento de 550 mil pesos contra 1.500 pesos del sueldo más bajo. Bueno, pero si eso es. Ahora, eso también es producto de los niveles de la renta que son muy dispares. Por eso yo comparto con Claudia esta situación, por eso es que peleamos este tema, por eso es que hice esta indicación, por eso es que aparecimos a nivel nacional donde un sector político, la verdad es que tuvo un comportamiento bestial, terrible, pero bueno, está bien, así es como tiene que ser, y yo voy a defender lo que creo que tengo que defender y punto. Senador, hablemos de esta situación que me imagino mal que mal lo debe tener, si no preocupado, por lo menos, no sé, si molesto, inquieto, de esta denuncia que sigue dando vueltas y que usted ha requerido, no es cierto, que se decreten nuevas diligencias, nuevas indagaciones que obedecen a requerimientos de vuestra defensa, Carlos Bianchi, chileche, senador, en torno a estas denuncias que siguen ahí dando vueltas de unos arriendos, qué sé yo, en el largo tiempo. Mire, yo lamento tener que perder tanto tiempo en esto, en algo que no existe, en algo que no va a ocurrir, en algo que fue creado, primero partió con una denuncia anónima y a la semana se supo que el que había estado detrás era Miodrak Marinovich, solo de Saldívar. Eso se supo siempre, eso se ha sabido siempre, eso lo sabe todo el mundo, todo el mundo conoció mi oficina, donde al lado estaba este sujeto, al lado. Bueno, él hizo la denuncia previo a la campaña, senador, que él perdió y que yo gané, y esto se hizo parte del Consejo de Defensa del Estado, tres días después que yo voté la destitución de Harald Beyer, donde se me amenazó públicamente y donde cumplieron su amenaza. Y este juicio ahora está más claro que nunca de todo lo que se ha venido tejiendo y haciendo en el último tiempo. Yo espero no hablar más de este tema, pero miren, para la tranquilidad de toda la gente de la región, vino acá hace un par de tiempos atrás inexplicablemente un señor de apellido Piña, que fue el ex abogado de Pinochet en el caso Rick, fue el ex subsecretario de Piñera en su gobierno, y tiene una historia muy particular de conocer, y dijo a la prensa austral que la región de Magallanes se iba a quedar sin senador y que se iba a desaforar el senador. Dicho eso, nosotros en Santiago hicimos notar esta situación, y hoy el fiscal, el señor Meléndez, aclara absolutamente todo, y por eso es que nosotros estamos muy tranquilos. Los que pedimos la investigación completa somos nosotros, nosotros. Ahora, ¿qué ha pasado acá? El señor antes nombrado, Marinovich, sigue con todo esto, si él no va a dejar de hacer esto. Y la utilización del pingüino en esta región ha sido solo para desprestigiarme, y ese medio, todo el mundo sabe, que tiene un vínculo directo con toda su familia, lo maneja él, lo controla él, probablemente no me consta, o sea, no me consta, pero buscará como titular de una manera y otra, y es el único medio que ha tenido una dedicación exclusiva para intentar desprestigiar mi hondo. A Dios gracias, hoy el fiscal, y esto se lo anuncia a toda la región, ha dicho que hay nuevas diligencias. ¿Por quién están pedidas las nuevas diligencias? Por mí. Porque como no tenemos nada que ocultar, nada, esto fue hecho, como le acabo de decir en la campaña anterior, hemos pedido que se investigue todo, 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 eso de las firmas. Allí no se dice que las firmas, las que yo firmé, son mis firmas, y son mis firmas. Por lo tanto, miren, investiguen todo, y tanto es así que le pedimos al abogado que por favor haga una investigación completa. Eso se lo acabamos de pedir a la fiscalía, y el fiscal accedió a esta petición. Así que en buena hora. Le acaban de preguntar al fiscal si voy a ser o no desaforado, o no, en fin, formalizado. Y él dijo, no, dice que estamos en plena investigación. No puedo tener un pronunciamiento. Entonces, sí se le pregunta cómo se infiltró esta información. Y ahí está el tema. Esto se infiltra desde acá, todas las semanas van a pedir información a la fiscalía, manda todos los días a un abogado, vayan, 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 y piden la información. Mandan, llega el abogado, saca la información, y se la tira al Mercurio en Santiago. Y el Mercurio, que todo el mundo sabe de qué sector político es, a qué obedece, quién es la familia Edwards, todo el mundo lo sabe. Saca un titular chiquitito, y dice, mire, senador, para obviamente intentar seguir desprestigiando la ley nacional, cosa que no han logrado. Y eso lo replica acá el pingüino como que es de otro medio, pero lo replica el pingüino. Y corta las partes que no les conviene, deja lo que le conviene. O sea, esto ha sido impresentable. Yo lamento a la gente que compre un papel que claramente puede servir para cualquier uso menos paralelo. porque no solo no es creíble, sino que tiene una intencionalidad brutal, brutal. Ahora, yo, en esta materia, como ya le gané el primer juicio a este señor, demanda que había hecho por 700 millones, se la ganamos. Y se la ganamos con costa. Ahora está tratando de ver cómo no paga las costas. Entonces, mire, y aunque él no aparezca públicamente, él está detrás. Si esa es la forma que él tiene de operar. Él está detrás. Y maneja con plata la gente, ya se pide. Entonces, yo, qué lástima por la vida de él. Qué pena me da la vida de él. Porque es una vida donde no puede vivir, Dios mío. Yo estoy trabajando, Juan, todos los días, de todos los días, de todos los días, de todos los días. La gente de mi región sabe que yo no he dejado de trabajar ni un solo día. Y hemos dejado en el más alto nivel la imagen de nuestra región y mi imagen. Por lo tanto, córtenla. Está bueno ya. O sea, a mí no me van a doblegar con esto. No lo van a hacer. No, no, a ver, no solo no lo van a hacer, porque no hay nada. Eso que me van a desaforar, que me van a... Eso, por favor, está solo en el deseo más íntimo de este sujeto que tiene un nivel de maldad y un nivel de oscuridad de su vida enorme, enorme, pero enorme. Entonces, mire, la gente de Magallanes, que me conoce desde siempre, sabe que allí estuve yo, que estaba en la oficina, que este sujeto estaba al lado, que esta denuncia fue hecha para la campaña senador, que perdió, que siguió, que usa el pingüino para denostarme cada vez que puede, cada vez que puede, le da y le da y le da. Bueno, mire, si alguien le cree a un medio que pertenece a una familia, como la que acabo de anunciar, y le creen, síganlo haciendo. Y si esto le sirve para los cafecitos en la mañana, para el análisis geopolítico en la mañana de cuatro o cinco personas que se juntan a tomar un cafecito para un análisis, bueno, háganlo. Mire, yo no voy a dejar de trabajar ni un solo segundo por los temas que tengo que hacer, y para tranquilidad de todos, Dios mediante, tienen senador para rato. Por los próximos siete años va a haber senador que va a seguir trabajando de manera, bueno, como lo hemos hecho, transparente, de frente. Tengo mucha fuerza, Juan, y por lo tanto, y mucha fe, y por lo tanto, esto no se va a alterar. Pero, ¿sabes qué? Déjame terminar, porque tú me preguntas. Sí, sí, sí. No sé si decirlo en chileno o no, pero cortenla. O sea, si esto le sirve a los medios para titular, para ganar, para vender más diarios, para vender menos diarios, para, para... Corten el hueleo. O sea, ya está bueno, porque al final, ¿saben qué? Esto ya cansa a la propia gente. Si esto la gente lo tiene hasta... Mira, si la gente hubiese creído lo que este sujeto, ¿no es cierto?, intentó hacer, yo no hubiese salido electo senador. Incluso, lamento no haber salido con la primera mayoría porque hubo gente que le compró el cuento a este gallo. Bueno, está bien. Ahora, un mensaje solo para él y su familia. No tengan tanta maldad, no vivan con tanta maldad, no vivan con tanto odio, no hagan tanto daño. Suficiente daño ya han hecho. Han hecho suficiente daño a mucha gente. Hay gente que ha perdido sus tierras, que se han prestado algunos honorables abogados para al final darles las tierras a precio vil. No sigan haciendo más daño. Vivan la vida que tienen. No se van a ir a la tumba con los billetes dentro del ataúd. Se van a ir tal cual como llegaron. Por lo tanto, vivan la vida y dejen vivir la vida. Con odio es increíble lo que están haciendo, cómo se alimentan de tanto odio, Dios mío. Dicho esto, córtenla y veamos la cosa positiva y el trabajo que estamos haciendo. Usted ha mencionado de trabajo, día a día, del trabajo, del trabajo, por cierto, y de eso vamos a hablar en los próximos minutos acerca de las labores que está realizando el senador. Ya habíamos tocado algunos temas que están ahí sobre la mesa. Ya, vamos a hacer un alto, tenemos que... comerciales. 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 Aprovecha las super ofertas que Hipermercados Abugotch tiene para ti. Ven esta semana y solo hasta este domingo por esta espectacular promoción. Bombones surtidos, 200 gramos, garoto, 2 por 1,890 pesos. Imperdible. Te esperamos. Y recuerda, promoción válida solo hasta el domingo 30 de noviembre o hasta Gotar Stock. Hipermercado Abugotch, lo nuestro de siempre. Es tiempo de siembra y ferretería San Marco tiene todas las semillas en sobre, listo para sembrar. Semillas de flores en más de 50 variedades como rayito de sol, ilusión, no me olvides, alegría del hogar, lavanda. Hortalizas, destacando la semilla de lechuga rápida, acelga, perejil, cilantro, zanahoria y semilla nao bola de oro. Ferdería San Marco en Centeno, Tinacóndel y San Marco, Centro,